La necesidad de poder agilizar el mejoramiento de los programas de trazabilidad porque desgraciadamente hemos tenido algunas dificultades en todo el sistema de inscripción de los animales al registro que lleva el Estado. Y en segundo lugar, todo lo que es el sistema del PAPCO, que es el plantel animal bajo control oficial, que permite efectivamente en un lugar determinado poder registrar los animales con su historia, con su arete, para poder saber la historia, para poder efectivamente ver si ha tenido o no problemas de salud. Y este PAPCO es fundamental porque es una exigencia para poder exportar carnes a Europa y a Estados Unidos. El problema es que hay un sistema que no ha funcionado desde el punto de vista informático, no se han hecho todos los registros de los animales, y por eso le planteé al director del SAC que se pueda mejorar este sistema. Él se ha comprometido que de acá a octubre va a estar funcionando bien, el sistema del PAPCO. Creo que es muy relevante que nuestra gente, especialmente en la región de Aysén, perciba los beneficios del PAPCO, del sistema de trazabilidad, que son dos cosas distintas. Porque la gente ha hecho inversiones, ha comprado los aretes, pero esto no se traduce en un mayor precio del animal que venden. La gente de Aysén no está exportando carnes a Europa, entonces le pedimos al Ministro de Agricultura cuando estuvo en la región que se pueda abrir una cuota regionalizada para poder efectivamente exportar carnes a Europa. Y finalmente le pedí al director nacional del SAC que exista un sistema de compensación para los ganaderos, para los campesinos, cuyas ovejas, por ejemplo, son depredadas por el zorro, el puma, por los perros silvestres, etcétera, por los perros salvajes. Esto tiene que empezar efectivamente a compensarse. Porque la gente dice, bueno, que bien que el SAC proteja a los animales, las especies que están en peligro de extinción, pero ¿quién nos compensa a nosotros? Esa es la reflexión y esa es la petición de los ganaderos de nuestra región.